Fortnite por The Boy suena como algo imposible, pero ¿te has preguntado cómo sería? Me gustaría empezar por las skins, y es que lo más lógico es que tengamos como una de ellas a Homelander, y es que prácticamente podríamos decir que es el antagonista o el protagonista depende de qué punto de vista tengas, y sin duda sería un skin infaltable para esta colaboración. Después tenemos a otro que podría considerarse antagonista o protagonista dependiendo de tu punto de vista, y se trata de Butcher, y es que este personaje es básicamente el nemesis de Homelander, y sin duda tendría que estar en esta colaboración. Después como sabemos, en estas colaboraciones generalmente hay una mujer, y tengo dos opciones que podrían llegar como skin en esta colaboración. La primera es Starlight, que es una de las protagonistas también de la serie, y por el otro lado tenemos a Queen Mave, cualquiera de las dos quedaría perfecto en una hipotética colaboración de Fortnite por The Boys, de modo que ya tendríamos 3 skins. En caso de que sea una colaboración más grande tendríamos 4, y en este punto quiero mencionar a otros dos personajes. Para empezar tenemos a Huey, que si no me equivoco en el cómic es el protagonista, y también en la serie tiene bastante relevancia, por lo que bien podría ser la cuarta skin de esta colaboración. Y después tenemos a un personaje que tomó bastante popularidad con el lanzamiento de la tercera temporada de la serie, y ahí estoy hablando de Soul Deer Boy, pues mucha gente se hizo fan de este personaje cuando lo vieron en esa tercera temporada, y sin duda sería una skin épica en el juego. Después tenemos a otros personajes, que en caso de que haya una primera colaboración con The Boys, podrían llegar en una segunda. Para empezar tenemos a Black Noir, que a pesar de no hablar durante la serie, sí es bastante popular, pues es un traje bastante interesante el que usa, y sería épico verlo como skin en Fortnite. También tenemos a Kimiko, una de los miembros de The Boys, que también tiene poderes y es bastante carismática, a pesar de que tampoco habla, y sería muy grato para los fans de este personaje que llegará como skin. Del mismo modo tenemos a Frenchie, y MM, otros de los miembros de The Boys, que son bastante populares por la serie, y que podrían llegar al juego de modo de skin. Después tenemos a más personajes de los siete, tenemos a T-Dip, que podría llegar sin duda al juego, también tenemos a A-Train, que sería una incorporación interesante, y del mismo modo tenemos a Stormfront. Cualquiera de todos los personajes que mencione, sería muy interesante verlos en Fortnite, aunque claro, por la naturaleza de la serie, unos son más probables que lleguen que otros, pero de eso hablaremos un poco más adelante. Después tenemos las mochilas, de las cuales se me ocurren algunas, por ejemplo la capa de Homelander, aunque no sé qué tan raro se vería a Homelander sin capa, en caso de que la capa sea agregada como una mochila aparte, como ha sucedido con Batman, o con Wanda, o con Moon Knight. También se me ocurre que podríamos tener al perro de Butcher, como una mochila de algún modo, el cual lleva por nombre Terror. Sería interesante cómo incorporaría en esta mochila. Después tenemos algunas mochilas que se me ocurren de T-Dip, y es que se me ocurre que podríamos tener un pulpo parecido al de la gótica, de un club de Fortnite pasado, que realmente no recuerdo su nombre, pero aquí estarán viéndolo en pantalla, o algún otro pez, ya sabemos que este personaje está muy relacionado con el mar, pues es un personaje inspirado en Aquaman. Después se me ocurre que podríamos tener algo que simular, para ser el B o el B-24, que como sabemos son sustancias que aparecen en la serie, y que podrían estar de algún modo como mochila en Fortnite. Y por último se me ocurre lo que sería el escudo de Soldier Boy, que sabemos que es como el escudo del Capitán América, y podría tenerlo como una mochila. Y ya que mencioné este escudo, quiero pasar a hablar de los picos que podríamos tener, y el primero sería también el escudo de Soldier Boy, más o menos la misma dinámica que con el Capitán América, que lo pueda usar de mochila y de escudo, y vaya cambiando conforme lo use en la partida. Eso sin duda sería épico. Por supuesto un pico que seguramente imaginaron, que se me ocurre, es la barreta que utiliza Butcher en algunos capítulos. Y es que este es un sello característico del personaje, y sin duda sería épico tenerlo en Fortnite. Si no me equivoco ya hay algo similar a esta barreta, pero tener una nueva de esta colaboración sería muy bueno. Por otro lado también se me ocurre usar, como pico los cuchillos que usa Black Noir, durante la serie en algunos capítulos. Estos serían similares al pico de Daryl, de The Walking Dead. En cuanto a picos el último que se me ocurre es la espada que vemos utilizar a Queen Maeve en algunas partes de la serie. Pasando a hablar de alas deltas se me ocurren nada más dos. En el caso de un ala delta para T-Deep, se trataría de una similar ala ballena de ala delta que tiene a tu nado, que fue del pase de batalla de la temporada 8 capítulo 2. Y como les mencioné T-Deep está muy relacionado con el mar, por lo que sería interesante tener esta ala delta. Y ya lo vimos encima de una ballena durante la serie. Muchos recordarán eso. La segunda que se me ocurre, y la he mencionado en varios de estos videos, es un ala delta donde volará Homelander, por ejemplo. Similar al ala delta de Thor, del paquete de los dignos del Mjolnir, o al ala delta de la capitana Marvel, donde también es ella únicamente volando. Este tipo de ala delta sería muy interesante. En el caso de que esta fuera una colaboración más grande, también podríamos tener armas o habilidades míticas. Y también se me ocurren dos. Para empezar, se me ocurren los rayos láser mediante los ojos, que vemos que en la serie los utilizan Homelander y también Botcher. En este momento no recuerdo si más personajes los usan, pero sería interesante que esta fuera una habilidad dentro de Fortnite. O directamente podríamos tener el compuesto B o el B24, que funcionara como un mini escudo que pudieras tomarte, y te dieran algún tipo de habilidad especial. Ya sea estos rayos en los ojos, alguna especie de super fuerza, o incluso teletransportarse como lo hace Huey en la serie. Sin duda serían incorporaciones épicas en este juego. Y tal vez muchos piensen que es imposible una colaboración de Fortnite por The Voice, por la naturaleza de la serie, porque se trata de un producto más 18. Aunque ya hemos tenido personajes más 18 dentro de Fortnite, y si quieren conocerlos pueden ir al video que estarán viendo aquí en pantalla, donde hablamos de personajes más 18 que aparentemente no podrían llegar a Fortnite, pero sí lo hicieron. Game over, nos vemos en otro video.